Se concede el uso de la palabra a su artesanado Andrés Ceballos Ábalos, hasta los 15 minutos. Con su permiso, diputados presidentes e integrantes de la mesa directiva, un saludo afectuoso a los públicos que ellos acompañan, a los representantes de los medios y a los queridos representantes de la mesa de la mesa. Gracias, y pongo a todos ustedes que a partir de esta fecha, un servidor renuncia con militares del Partido de Trabajo y por ende, integrantes de las comisiones ejecutivas y coordinador estatal de dicho Instituto Político en entidades. Así mismo, de la facción parlamentaria de esta 60ª legislatura. ¿Quién le lloró? Los motivos y razones de sobra conocidos y de público conocimiento, así como mis resultados que ahora están a la vista. Sin embargo, si existen seis dudas o interrogantes sobre el particular, estoy a vuestras presentadas jóvenes. Aprovecho esta oportunidad para agradecer públicamente a mis compañeros diputados por su apoyo, comprensión y solidaridad durante mi cargo como coordinador de la relación parlamentaria, a los oficulares e integrantes de los representantes de este honorable Congreso de Estado. En particular, quiero reconocer y valorar el recibido infinito de trabajo y, principalmente, al pueblo de Trabajo por permitir este servicio. Finalmente, pido, condenos a lo anterior, la mensaje directiva, el leo y la Junta de Coordinación Política para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Muchas gracias, el cuarto de la oficina. Gracias.